de Caquetá Noticias. Gracias John de nuevo por permitirnos expresarnos a la comunidad y estar en comunicación con ellos y con ellas. Decirle a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal y a las presidentas de Junta de Acción Comunal, tanto de los barrios como las veredas, como las inspecciones, como de los centros poblados, que por favor hagan sus respectivas solicitudes de los detalles navideños para que ningún niño ni ninguna niña del municipio de la Montaíta de Caquetá, es decir, más de 4.000 o 5.000 niños que tiene nuestra municipalidad se queden sin su detalle o su regalo navideño. Es una gestión que venimos haciendo desde el gobierno municipal de Juntos por una Montaíta líder, con todo el equipo de gobierno, desde la oficina de la gestora social Zuleni Zuleta Moreno, quien comenzó este año 2021 con una campaña de donatón de regalos, donde le hemos solicitado de buen corazón a todas las empresas privadas, a todos los funcionarios o contratistas, a todos aquellos líderes y lideresas, representantes a la Cámara, senadores, ministros, cualquier tipo de dependencia, cooperación internacional, empresa privada, que nos pueda donar un regalo a través de la donatón que viene haciendo la gestora social, se lo agradecemos para poder llegar hasta el último rincón y que los niños de Montaíta tengan ese detalle navideño. Hoy quiero decirle a mis presidentes también que una vez hayan pasado la solicitud, a partir del 20 de diciembre, están cordialmente invitados para que vengan hasta la cabecera municipal y puedan llevar esos detalles navideños hasta sus veredas y allá en la comunidad que están también realizando sus novenas, su pesebre, su ambiente navideño, se les pueda entregar los detalles navideños, los regalos navideños a mis niños y niñas del municipio de Montaíta, Gavita. Desde todas las secretarías estamos atentos para que en estos últimos días del mes de diciembre podamos desde luego acabar de seguir con las novenas navideñas que hace dos días las iniciamos en Montaíta, en el parque principal, invitar a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los habitantes de los barrios de la cabecera municipal, de las inspecciones de santuario, de Matehuauta, de la Unión Penella, del Triunfo y de todas las veredas, invitar a cada uno de los caqueteños, de los turistas, de los visitantes, a nivel también nacional o internacional, decirles que Montaíta los espera con los brazos abiertos porque Montaíta está de moda. Juntos por una Montaíta líder, trabajando de la mano con mi pueblo y cumpliendo cada día nuestro plan de desarrollo con Dios en nuestros corazones y ustedes como comunidad y presidentes trabajando en equipo. Muchas gracias al ingeniero Pablo Emilio Zapata Licho, el alcalde del municipio de La Montaíta que anda a conocer precisamente de la entrega de detalles para estas personas en beneficio del área rural de esta localidad del norte del departamento del Caquetá. Soy Martín informando para Caquetá Noticias. Noticias de esta casa.